Televisión Argentina de Calidad. Clase Ejecutiva. El programa televisivo argentino con certificación de calidad ISO 9001-2008. Bueno, le damos a nuestro invitado de Informe Industrial para que se siga informando acerca de la industria argentina y por supuesto le invitamos a cenar a Cetevaco, Agüero 2157-4808-0021-www.cetevaco.com.ar Comida Mediterránea, extraordinaria. Y el café, no es de Starbucks, pero bueno, es un excelente restaurante. Yo estaba pensando, por un momento, digo, me imaginaba el inicio de Starbucks. ¿En qué estaban pensando los competidores o todos los grandes jugadores de la industria del café cuando Howard Schultz dice, vamos a hacer esto? Cuando ustedes empezaron a abrir tiendas en todos lados. Y seguían pensando, fíjate vos, no deben haber seguido pensando, no, no, todos los bebedores de café son iguales, no les interesa nada nuevo. Más o menos como, salvando las distancias, y con todo respeto, IBM cuando empiezan a producirse, es decir, cuando entran otros jugadores, pensaron que las computadoras iban a ser para siempre las mismas. O los fabricantes de relojes antes que entrara Nicholas Hayek con Swatch y pensaban que todo iba a ser lo mismo. O como, bueno, Ford cuando empieza a fabricar en línea a sus autos. Esto es cambio de paradigma. ¿Dónde estaban los de la industria? ¿En qué estaban pensando? En vez de haberla comprado inclusive a Starbucks cuando estaba en Seattle. Y alguno habrá ido a comprar acciones cuando la sacó afuera y dijo, mejor pongámosla ahí que lo cuide él. Starbucks es una empresa 100% pública en Estados Unidos, ¿no es cierto? Yo creo que hay visionarios y personas que tienen esta idea y que además van para adelante y que la gente tenga que terminar de confiar en ellos, y Howard Schultz es uno de ellos. Entonces, no cualquiera se puede poner a hacer eso, y no cualquier persona que junte una X cantidad de millones de dólares decide apostarlo en un negocio y trabajar todos los días. Porque eso es lo que los hace distintos. A ver, cuando vos decís, Howard, hoy la mayoría de nosotros nos preguntamos por qué vuelve a hacer, o por qué está como CEO de una compañía en el día a día de la compañía. Está en el día a día de la compañía, o sea, nosotros vamos a Seattle y lo vemos, y vamos a convenciones, y el tipo viene, y está en todas las convenciones, y además te conoce, saluda, un montón de cosas que uno dice, no puede ser que haga esto. Claro, siendo tan rico. ¿Para qué? Entonces, ahí es donde te hace la diferencia. Por ahí muchos de ellos, lo que decían, en lugar de comprarla, pero la tengo que tener yo y manejarla yo, no. Y hoy ese tipo de visionarios también te dice, bárbaro, pero yo no voy a trabajar para otro, trabaja para ellos. Hoy, cuando la compañía estuvo en algún apriete financiero hace un par de años, Howard volvió a ser el CEO, viaja, vive arriba de un avión no sé cuántas horas por año, y vos lo mirás y decís, ¿cuántos lo harían? Y pocos. Hay una gran mística, si me permitís. Hay una gran mística en Starbucks y en Howard Schultz. Y creo que ustedes están impregnados de la misma mística. Señores, director, unos regalitos, por favor. Euro Time, Outdoor Watches. Relojes deportivos con funciones adicionales para todos los deportes extremos. Agropharma, el main sponsor de clase ejecutiva. Hay un poco de esta mística, Diego, ¿no? Y es un poco contagioso, ¿cómo lo viven dentro de Starbucks ustedes y los partners, no? Nosotros apostamos muchísimo a todo lo que es la mística y a todo lo que tiene que ver con la relación con nuestros partners. La verdad que, dos segundos nada más, el agradecimiento mayor a lo que Starbucks está haciendo en Argentina es hacia ellos. Ellos son los que hacen la diferencia todos los días, los que quieren atender a nuestros clientes todos los días. Tenemos casi 650 hoy en la compañía, vamos a terminar el año siendo más de mil, lo cual nos enorgullece por la capacidad de trabajo que estamos dando, la fuente de trabajo que damos, entrenamiento. Pero sobre todo porque hay que encontrar siempre esas mil personas con este espíritu humano, con esta calidad humana, que tienen ganas de todas las mañanas cambiarle el día a alguien, dándole un café, simplemente con un café y una sonrisa o simplemente sabiendo cuál es tu café. Diego, muy agradecido realmente de que hayas venido. Felicitaciones realmente. Realmente, aparte, no sólo por todo lo que quiere decir Starbucks, sino por todo lo que estás haciendo en Argentina y todo lo que se viene en Argentina. Gracias Ricardo a ustedes por invitarme, un placer para mí. Y yo los dejo con esta reflexión. A ver, estas historias inspiradoras y de cambios de paradigma nos muestran que justamente es el visionario aquel que se da cuenta que las cosas pueden ser cambiadas, que no todo es igual. Y como suelo decir, es aquel que tiene la capacidad de ver en colores allí donde los otros todavía están viendo en blanco y negro. Nos volvemos a ver el jueves aquí a las 22 y 30 en clase ejecutiva. ¡Gracias! ¡Gracias!